Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. Estoy muy contenta una vez más aquí con ustedes. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Y hoy tenemos un programa que me han pedido, de verdad me han pedido mucho porque yo sé que muchos de ustedes sufren del dichoso estreñimiento. Esta situación en la que no logramos ir bien al baño, en la que no podemos así como desalojar todo lo que quisiéramos y sentirnos ligeritos. Y es algo que constantemente escucho de qué hacer porque bueno pues todos sabemos este remedio de come ciruelas pasa y come papaya, pero de ahí no pasamos, de ahí no sabemos un poco más cuáles son las causas del por qué tenemos esta situación, cuántas veces debemos de ir al baño, porque esta es otra otra cosa importante. A veces creemos que tenemos que estar así como si fuéramos, no sé, animalitos de estos que comen y van al baño, ¿no? Como pajaritos. Y no, no, la verdad es que no. Y bueno pues muchas de estas cosas vamos a estar platicando el día de hoy. Así es que bienvenidos a todos, gracias por estar aquí, lo estamos haciendo completamente en vivo por Facebook Live. Si ustedes gustan ver estos programas en vivo y platicar y por aquí dejarme comentarios, voy a tratar de estar contestando una o dos preguntitas al final. Pues me pueden ver, estoy como Anutricional MGS por Facebook y si no, posteriormente lo pueden ver en mi canal de YouTube a Nutricional TV. Espero que ya también vayan y se suscriban. Acuérdense de activar la campana de notificación para que les avise cuando suba un nuevo programa. Bueno, pues bienvenidos a todos. Acuérdense de compartir, esa es la forma en la que ustedes me ayudan, el que ustedes solamente hagan clic, me ayudan muchísimo y es la manera en la que yo puedo de alguna manera pues pasarles todos estos mensajes a la mayor cantidad de gente posible. Así es que bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué es el estreñimiento? Bueno, el estreñimiento es una situación en la que nuestra digestión no está en óptimas condiciones porque no vamos al baño en la cantidad o en la regularidad que debería de ser. ¿Cuántas veces debemos de ir al baño? Debemos de ir aproximadamente una a dos veces. Tenemos que tratar pues de sentirnos siempre ligeritos y no sentir que todo lo que hemos comido durante toda la semana todavía está ya dentro de nuestros intestinos. No queremos eso. Necesitamos llevar una alimentación donde sea pues lo más alta en fibra posible, pero no nada más fibra. También tenemos que estar tomando agua porque no sirve de nada estar consumiendo mucha fibra y no tomar agua. Se termina haciendo así como un tapón que no permite que desalojemos como debemos. Así es que ojo, ¿cuánto debemos de estar consumiendo de fibra al día? Se recomienda de 25 a 30 gramos al día, pero esto también hay una controversia porque en ocasiones pues no sabemos exactamente cuánto de fibra tienen los alimentos. Entonces yo creo que esto no es muy práctico. Yo lo que les sugiero es más bien pues tratar de concentrarnos en alimentos enteros en alimentos naturales que nos van a dar fibra de forma muy natural. Otra cosa importante como les comento es tratar de mezclar también ahí lo que sería el agua. Tratar de tomar por lo menos dos litros de agua. Esto también a veces me dicen bueno, pero se supone que yo debo de tomar solamente cuando tengo sed. Sí, pero en ocasiones estamos acostumbrados a no tomar agua y no tenemos sed todo el tiempo. Yo les puedo decir que yo todo el tiempo ando con mi botellita para todos lados. A veces hasta, no sé, mi esposo, mis hijos se burlan de que ando con la botella cargando, bueno, hasta casi casi al baño. Pero esto es porque yo ya me acostumbré a estar tomando agua todo el tiempo y sí llego a tomar de dos a tres litros de agua más o menos al día. Si ustedes hacen mucho ejercicio y están sudando mucho o viven en lugares donde están también sudando por la cantidad de calor, sí tenemos que estar consumiendo tres. Y cuando estamos estreñidos, más. Pero bueno, vamos a empezar por lo que son las causas. ¿Por qué es esta situación del estreñimiento? ¿Qué es lo que nos lleva a sufrir de este? Número uno es cuando estamos consumiendo una alimentación altísima en alimentos procesados. Cuando nuestra sopa se torna en este tipo de sopas. Cuando estamos solamente consumiendo en la mañana, pues por qué no un pan de dulce que no tiene nada de fibra. Cuando estamos consumiendo altas cantidades de azúcares y no estamos incorporando alimentos enteros. Esto es uno de los mayores puntos que hacen que el estreñimiento esté todavía más a flor de piel. Cuando solamente le estamos dando al cuerpo comida rápida. Nuestras comidas son de pizzas, de hamburguesas, de comida que encontramos en un fast food, en un centro comercial. Cuando estamos comiendo muchos alimentos congelados, de estos que ya vienen para el microondas. Y o cuando salimos de viaje, que estamos comiendo alimentos que desgraciadamente no comemos todos los días. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me llega a pasar que sí, a lo mejor un par de días no voy al baño y se siente horrible. Entonces, esto es uno de los puntos mayores del por qué yo tanto abogo por la alimentación entera o la alimentación limpia, donde estamos comiendo alimentos de verdad. No todos estos alimentos que están elaborados en una industria y que no van a tener fibra porque se las quitan prácticamente y dejan solamente lo que es la harina refinada y los azúcares. Número dos, cuando, bueno, otra cosa importante es cuando estamos, no hacemos suficiente ejercicio. Esto también es algo que van a ver gran diferencia en el momento que ustedes empiecen a activarse. Cuando estén haciendo caminata, cuando estén haciendo bicicleta, cuando estén en movimiento, el intestino trabaja a través de movimientos peristálticos que nosotros no tenemos ningún control y digamos que está empujando toda la materia fecal, la popis, la está empujando para que llegue hasta nuestro recto, hasta el ano y ahí podamos ya desalojar. Pero a veces cuando no hay suficiente ejercicio o movimiento, estos movimientos peristálticos son como más lentitos, como que se vuelve flojo, así como le llaman intestino perezoso. Y esto tiene mucho que ver también con la falta de movimiento. Así es que esto también va a ser importante y es otra de las causas. Algo más que también tenemos que tomar en cuenta es cómo está nuestra flora intestinal, cómo estamos cuidándola, le estamos dando suficiente fibra. Acuérdense que nosotros podemos hacer que nuestra flora, que son los bichitos que están dentro de nuestra panza, estén trabajando en óptimas condiciones, simple y sencillamente dándoles alimentos que sean enteros por la fibra que van a contener. Esto es lo que va a alimentar la flora. Y además, bueno, si ustedes pueden, por qué no también estar consumiendo probióticos. Esto los vamos a encontrar en muchos alimentos que ya vienen fermentados, en el vinagre de manzana, lo vamos a encontrar también en todo lo que son pues frutas y verduras también nos ayudan muchísimo. Y bueno, pues pueden ustedes también consumir los probióticos en forma tomada. En GNC hay de muchas marcas, también su médico les puede recetar algunos pues que sean de forma tomada, pero yo sí les recomiendo buscar las mejores opciones y que vengan en billones, no en millones, sino en billones de lactobacilos y de ácido vacilos. Entonces, esos son buenos. Ahora, ¿qué es lo que ustedes deben de hacer? ¿Qué deben de comer? Además de la papayita y de las ciruelas pasa, se me fue la palabra, porque a veces creemos que tenemos que comernos una papaya entera porque por más que no vamos al baño, sí es una buena opción, sí tienen todos estos beneficios la papaya y la ciruela pasa, pero también hay otros que podemos nosotros utilizar de una forma maravillosa. Número uno van a ser los dátiles. Los dátiles también ustedes los pueden incorporar en sus Nutrismudis. Son frutitos que son chiquitos, no son tan grandes, una cosita así. Van a endulzar muchísimo, le van a dar ese dulzor a sus licuados y vamos a estar ahí consumiendo fibra. Otra cosa que también nos puede servir muchísimo es la avena. Avena que ustedes saben muy bien que yo todo el tiempo se las recomiendo. Consumir avena frío, avena caliente, les voy a dejar la liga de varias recetas cuando terminemos el programa para que ustedes la hagan, la preparen. Pueden ponerle avena a sus Nutrismudis, una o dos cucharadas sin ningún problema y esta va a tener una fuente increíble de fibra. No se diga, no se diga, la chía. La chía es esta semilla chiquitita que se va a hidratar en el contacto, cuando está en contacto con agua y va a duplicar o triplicar el tamaño, su tamaño, porque va a guardar líquido y esto lo hace una maravillosa opción para el estreñimiento. Yo les recomiendo consumir dos cucharadas de chía, se la pueden mezclar a su agua o agüita de limón, pero también podemos hacer Nutri Pudines como la imagen que les dejé y ya de hecho les dejé también aquí la receta en la parte de arriba, si lo están viendo por Facebook Live o en la descripción de este programa en YouTube, de un Nutri Pudín de chía y mango, buenísimo, ahorita que estamos en época de mango, solamente necesitan leche de coco, su chía y mango, suficiente, lo van a dejar hidratar por unas horas y buenísimo. Esta chía es una opción increíble, créanme que es de las semillas más ricas en fibra que existen y les va a servir mucho. La linaza también es otra opción, también es muy muy rica en fibra, las semillas de cáñamo inclusive, las hemp seeds que también mucho les pongo yo en mis recetas, estas también de verdad son maravillosas, exacto Alma, la mermelada de chía que ya también les compartí, también les voy a dejar la receta para que la vean y esa con un pancito integral orgánico es una delicia, pero como les comentaba, las semillas de cáñamo también van a tener fibra y además de que también van a tener proteína, pues también son una excelente opción. Todo lo que son sus licuados, sus Nutri Smoothies, si ustedes le incluyen hojas, puede ser hasta lechuga, puede ser espinaca, hojas verdes, esto le va a dar también un extra punch de fibra para sus Nutri Smoothies, no se diga si le ponemos avena, si le ponemos linaza, si le ponemos nueces, todo esto también va a tener fibra y va a ser, bueno, increíble. Lo que también les quería decir, por ejemplo, en los Nutri Jugos, ven que yo normalmente les recomiendo ponerle manzana o pera, perdón, la cáscara se le van a poner tal cual entera los Nutri Jugos y aunque nosotros le vamos a quitar la fibra, si vamos a estar obviamente utilizando un extractor de jugos, que esa es la idea siempre, no queremos la fibra insoluble, que es el bagazo, va a tener una fibra, que es la fibra soluble, ok, y esta fibra soluble, que es la pectina, nos va a ayudar increíble en la digestión, así es que no se preocupen de pensar que el Nutri Jugo no tiene fibra, porque si la tiene, solamente que es una fibra soluble que ustedes van a estar consumiendo. ¿Qué más? Bueno, pues lo que son, por ejemplo, jugos verdes, tal cual, como ahorita se los menciono, todo lo que son los jugos elaborados de verduras, ¿no? Le pueden poner calabazas, chayote, espinaca, selga, jitomate, apio, brócoli, todas estas van a ir directo y una vez más, aunque le quitemos la fibra que es visible, se va a quedar fibra soluble que también nos va a ayudar. De hecho, me han dicho muchas veces que cuando llegan a tomar los Nutri Jugos, en ocasiones les da hasta un poquito de diarrea, y esto es tal cual por el hecho de la cantidad de fibra que tienen, y más si no están acostumbrados. Entonces tenemos que ir como poquito a poquito, no querer tomarnos un litro de jugo verde, sino empezar con media tacita y luego ya ir aumentando por esta cantidad de fibra que van a tener. Y por último, pues como ahorita se los enseñé, el agua. El agua es importantísima para tener una maravillosa digestión. Consuman de 2 a 3 litros de agua al día. Si están haciéndose, consumiendo con la chía, bueno, pues qué mejor que ahí mismo se lo puedan ustedes mezclar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tratar de evitar? Vamos a tratar de evitar consumir en grandes cantidades carne roja. La carne roja lo que sucede es que en el momento de la digestión se va a utilizar mucha agua de nuestro intestino. Y esto a su vez provoca que pues haya menor movilidad y que nos cueste un poquito trabajo ir al baño. Entonces, no les digo que se la quiten por completo, yo no soy vegana ni vegetariana, pero sí tratar de disminuir mucho la cantidad y a lo mejor no solamente una vez a la semana, si acaso dos veces a la semana. Vamos a tratar de evitar las grasas saturadas y estas nuevamente las encontramos en todo lo que es la grasa animal. Cuiden quitar todos los pellejitos, todos los nervios, todo esto que es una grasa visible. Vamos a tratar de quitarla porque también puede provocar el estreñimiento. Vamos a evitar lácteos. En los lácteos, como ustedes saben muy bien, también hay grasas saturadas y los lácteos también pueden provocar estreñimiento. Cuando estamos tratando de quitarlo, tenemos que quitar lácteos, quesos, cremas, leches, mantequilla, todo esto evitarlo o consumir una menor cantidad. Vamos a tratar de también reducir la cantidad de café. Si ustedes son muy cafeteros, traten de consumir solamente una o dos tazas al día máximo y si pueden cada tercer día mejor. También hay una relación entre el estreñimiento y el café, aunque para muchas personas les ayuda a ir al baño. También es sabido de gente, pero bueno, ustedes chequen, quítenlo. Vamos a ver si de esa manera les sirve. El azúcar refinada, como también se los mencioné al inicio, todo lo que son los cereales con muchos azúcares, los postres, el pan de dulce, el chocolatito, todo esto vamos a tratar de tratar de quitarlo un poco. Solamente consumir si acaso una vez al día o en un momento dado el fin de semana, pero esto también les puede servir muchísimo. Y bueno, pues obviamente los alimentos procesados, todo lo que venga en un empaque, en una caja, todo lo que de alguna manera no esté elaborado por la naturaleza, también puede provocar que aumente el estreñimiento por la mínima cantidad de fibra que hay. ¿Sale? Entonces sí vamos a tratar de evitarlo. Ahora, ¿qué otros consejos les puede servir? Además de todo lo que es la alimentación, hacer ejercicio, como les digo, unas 30 a 45 minutos de ejercicio aeróbico, donde estén caminando, donde estén andando en bicicleta, nadando, todo esto les puede servir muchísimo. Vamos a tratar de consumir también pues lo que es la fibra, de preferencia si ustedes quieren mezclada o en un momento dado en los alimentos, pero sí tratar de cuidar la cantidad que estamos consumiendo. Vamos a tratar de tomar agua desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir. Esto es algo que también yo hago muy comúnmente, me despierto y me tomo un litro de agua prácticamente o por lo menos dos vasos de agua y en la noche también consumo agua. ¿Para qué? Para que nuestro intestino también esté hidratado, ¿no? Y bueno, pues por último también tratar de tomar tés. Los tés también son una excelente opción. Yo he visto que con los tés herbales también el estreñimiento mejora muchísimo. Al quitar el café vamos a tratar de meter té de hierbabuena, de menta, de manzanilla. Todos estos también nos pueden servir muchísimo. Así es que bueno, pues ¿qué les parece? Si ustedes tienen esta situación, traten de seguir todos estos tips, traten de cuidar la cantidad. Por ejemplo, aquí me preguntan cuánto consumir de avena y chía para no engordar. Ana García, si ustedes consumen media taza de avena ya cocida al día, es un equivalente de carbohidrato y yo les recomiendo consumir uno por comida si queremos reducir de peso o dos máximos si queremos mantenernos. Así es que el desayunar avena todos los días se puede. Si la quieren cenar también se puede. El chiste es nada más no abusar y querer consumir así como dos tazas. Media taza ya cocida de chía con una o dos cucharadas al día también es más que suficiente. Traten de tomar sus nutrijugos en la mañana, en ayuno y esto también les puede servir muchísimo. De dátiles, aquí me pregunta Alejandra cuántos consumir con un dátil con sus nutri smoothies va a servir para darle ese extra de fibra a sus licuados, ¿sale? El salvado de trigo también les puede servir muchísimo, Sonia Lorena, ¿ok? Muy bien, pues esto es el programa del día de hoy. Espero que les sirva, que les ayude. Si fue así, por favor regálenme sus likes, compartan, suscríbanse al canal y pues muchas muchas gracias por todos sus comentarios, por todas sus sugerencias. Déjenme sus sugerencias de próximos programas, me encanta poder ayudarlos y ver tal cual que es, cuáles son los temas que a ustedes les interesa estar viendo. Les mando un beso, gracias por haber estado aquí nuevamente conmigo, que estén súper bien y nos vemos muy pronto. Estén al pendiente de cuando vuelva a subir programa en vivo, lo estoy anunciando en mis redes sociales. Facebook, estoy como AnutricionalMGS, Instagram como Anutricional, al igual que Twitter y también en YouTube AnutricionalTV. Muchos besos, que la pasen padrísimo y bonito día. Bye.